Pues está con nosotros aquí en Tarima Nelson González, el director de esta formidable agrupación Nelson y sus Estrellas. Un hombre que ha hecho grandes aportes al folclore, a la música bailable latinoamericana. La mayoría de los temas que interpreta esta orquesta son de la autoría del maestro Nelson González. Muy buenas tardes maestro, bienvenido al municipio de Roldanillo, aquí en el norte del departamento del Valle del Cauca. Nuevamente es un placer y un honor estar con ustedes don Jorge, sobre todo aquí en Roldanillo, su programa es maravilloso. Cada vez se escucha más, se ve más a nivel mundial y es verdaderamente el primer musical de Colombia. Lo felicito don Jorge, que maravilla. Muchas gracias maestro, muy amable, aquí está su hijo también Nelson Junior, quien tiene muchos fans en Roldanillo. Nelson, muy buenas tardes, un saludo para todas estas chicas lindas de Roldanillo, también del municipio de la Unión, de Bolívar. De todos los corregimientos, las veredas de Roldanillo que han venido, la gente de Zarzal también. Buenas tardes Nelson. Don Jorge, me siento como en mi hogar, encantado de estar de nuevo en Roldanillo, sobre todo con este público, que son unos bulliciosos. ¡A ver, una bullana! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Con mucho cariño, de parte de mi papá y de nuestra orquesta, este es para complacernos. Y se le quiere mucho, ¿ok? Sí, señor. ¡Nuestro negro! ¡Nuestro negro! ¡Nuestro negro! El de negro dice, venga mi amigo. Bueno, Jim, están solicitando que se quite el saco y que le demos la patadita de la buena suerte. Eso dicen las mujeres. ¿Qué opina usted? Bueno, primero que todo, gracias Jorge, porque como siempre disfrutamos en tu programa. Para la gente linda de Roldanillo, estamos aquí para bailar y gozar. Y pues a disposición del público, me quitó la camisa, me quitó, bueno, vamos para todo, para bailar y gozar. ¡Vaya! ¡Una bailadita! ¡Claro que sí! Entonces, se quite el saco y preparado para la patadita de la buena suerte, Jim. ¿Ha sido que se volteó un poquito? Que se volteó un poquito, Jim. ¿Fuerte o suave la patadita? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Jim dice que fuerte. Sí, sí, como diga el público, fuerte. Va con conteo regresivo la patadita. ¡Cuatro! ¡Fuerte! 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 Que se volteé más, que se volteé más, que se volteé más. ¡Eso! ¡Más! Que se levante un poquito la camisa. ¡Eso! ¡Ahí va! La patadita de la buena suerte para Jim. ¡Hombre, Jim! Es con mucho respeto y cariño, ni más faltaba. ¿Para Nelson Jr. también? ¡Nelson Jr. también! Patadita, doble patadita de la buena suerte. Sí, que se quita el saco también. ¡Eso! A ver, Nelson Jr. que se volteé también. Tiene que voltearse un poquito para que sea más efectiva. ¡Ahí va! La patadita de la buena suerte para Nelson Jr. Con mucho cariño y respeto, muchos éxitos en este año 2006. Señoras y señores, Nelson y sus estrellas. ¡Vaya! ¡Has adelante!